¿Cómo evalúa la cooperación pirateral comercial en los últimos años y qué expectativas tiene en el futuro? La evalúo de buena manera. Insisto, creo que los empresarios uruguayos han comprendido, entendido la cultura y las necesidades del pueblo chino y han tomado el riesgo, como toma todo empresario, de hacer muchos kilómetros, de venir acá, algunos establecerse, tener sus oficinas, otros viajar constantemente. Y una vez que se abre el mercado chino, el crecimiento es exponencial. Lo dicen las propias cifras. Desde hace más de 10 años, China es nuestro principal socio comercial. Hoy tenemos presencia de algunas empresas importantes chinas en nuestro país, en la tecnología, en lo que hace a la logística, al hub y también en lo que hace alguna obra de infraestructura importante. Muchos de los empresarios que nos acompañan, sobre todo en la Cámara de la Construcción, en este caso, está de brazos abiertos para recibir socios para hacer obras de magnitud, para hacer obras de dimensión en Uruguay.